Un chispazo, una decisión meditada, el destino, ¿quién puede prever el mañana? Que me lo digan a mí, que a los 65 años me jubilé de la docencia y dediqué mi vida al mundo de la interpretación. Ahora, 20 años después, sigo disfrutando de esta profesión como el primer día. La suerte de trabajar en lo que me hace feliz. Hablar de felicidad es hablar del Betis, mi Betis, el Betis de Joaquín. ¡Qué jugador! Es que no pasa el tiempo por él. Una y otra vez, subiendo y bajando la banda, y marcando, lo he disfrutado tanto. Cuando era joven, el mundo era de los mayores. Eso parece haber cambiado en estos tiempos, aunque yo estoy empeñada en seguir dando verla. ¿Y tú, Joaquín? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!